¿Votarían por la reelección de Luis Abinader en el 2024 1.200 personas encuestadas? A 1.200 personas se le hizo esta pregunta y esto fue lo que respondieron. No, no votarían por la reelección el 60%, el 35% sí votaría por la reelección. ¿Quién cree usted que será el próximo presidente a partir de las elecciones del 2024? De manera general, Leonel Fernández un 30%, Luis Abinader un 29%, un empate técnico parece ahí, y Abel Martínez un 7%, ¿quién diría usted que es actualmente el principal líder de la oposición política en la República Dominicana? Ante esta pregunta respondieron, Leonel Fernández el 47% lo ve como el líder de la oposición política en la República Dominicana, Abel Martínez con un 4% del respaldo, Danilo Medina con un 6%. ¡Se oye, no se oye!